¡Aquí está el guanacarado! A Chivas le empiezan a faltar dedos para que le salgan las cuentas. Con 9 puntos en la Liga MX, para lo que les alcanza, de momento es para la décimo segunda posición. 4 puestos debajo de los puestos de liguilla, para lo cual, y según lo visto en los últimos torneos, un equipo necesita al menos 24 unidades para meterse a la fiesta grande. De momento, Chivas está a 15 puntos de esa meta, cuando faltan 24 unidades por disputar. Es decir, si el rebaño mantiene la tendencia de mostrar hasta el momento, su proyección numérica los llevaría cuando más a sumar entre 18 y 20 puntos, lo cual los dejaría lejos de la meta requerida para defender el título de Liga. Por eso es que la inmediata tabla de salvación para el meta y su rebaño es el clásico tapatío que sostendrá ante Atlas en los octavos de final de la Copa MX, en la que también es el campeón defensor. Clásico debido a muerte para los rojiblancos, porque si los zorros los echan de la Copa y con la tendencia demostrada, la presión estará a tope para alcanzar liguilla y defender el único título que les quedaría.